Amado mío, qué bueno que aquí estás Amado mío Como adolescentes viajando a Saturno En un carro de amar Tanto te quiero, tan tuyo en tus vidas pasadas Se acaba el mundo y tú, amado mío Tú solo siendo tú, amado mío Será casualidad contigo adoro despertar Qué bueno que aquí estás, amado mío Música Se acaba el mundo y tú, amado mío Tú solo siendo tú, amado mío Será casualidad contigo adoro despertar Qué bueno que aquí estás, amado mío Música 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 Música